¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kotaru con un nuevo capítulo de Super Boomer Man 2 de la Super Nintendo y les cuento que la verdad que este capítulo lo vamos a flipar como nunca con esta cancioncita que estamos escuchando porque hoy se vienen más bombitas para el momento, así es. Así que, bueno, para contarles que el capítulo 2 fue tan bueno que decidí continuar con este juego para que le demos más entretención al contenido. Y sí, porque este canal promete con todo de juegos retro, aparte de lo moderno, y así para que a ustedes les pueda gustar. Así que, vamos a mandarle los saludos para... Aquí me falta... Y también para Héctor Luis García y Jordicito... O Jordicito Kun, o el Jordi, ese Jordi, oye Jordi, ¿Qué pasa Jordi? No, mentira. Así que... Ya... Le damos con este capitulón porque... Hoy lo vamos a flipar. Oh, no, 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 no. Tiene que morir. A ver... , ¿Por qué tengo que cargar esto?... Por, por... porque tengo... Vares bombas... Y para no perder la cantidad de bombas, es mejor tenerlas todas. Y no hay opción... En serio... Para no estar cogiendo bombas a cada rato, prefiero hacerlo de esta manera Uy No, en serio Abre por favor Ay, pero que onda con esto Ah, ¿qué? No se puede, no se puede, en serio Uy Falta esto Un poco más, no Falta un poquito, a ver Espérate, ah, en serio Ya, ahí Bien, lo hice Ah, jajaja Ahí estaba, con razón no me salía Ya, perfecto Mira eso, jajaja ¡Vamos! ¡Hulinhosososososososososososososososososos ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uy! ¿En serio? ¿Cómo tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No me sale! Creo que era al revés ¡Sí! ¡Vamos de nuevo! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Todo de nuevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya entendí esta cosa! ¡Ya lo entendí! ¡Ja, ja! ¡Sabía que iba a hacer eso! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡ o 미! ¡Hay! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! ¡Uey! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uy! En serio que está complicado era ¡Vamos! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Vamos! ¡No! De nuevo ¿Qué? ¡Uy! ¿En serio? ¡Uy! ¡Que se ve bonito! ¡Qué bonito! ¡Se ve el bomber! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡No matas que ese hijo! ¡Eso! ¡Toma! ¡Se lo merecía por caracha! ¡Ay! ¡Oh! ¡Eso tuvo que doler! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Le dio todo! ¡Le dio todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chichazo! ¡Oh! ¡Eso fue muy raro! ¡Pucha! ¡Perdimos la banda! ¡Ya no importa! ¡Oh! 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 ¡Pobre pingüino! ¡Pucha! ¡No sé por qué ponen pingüino! ¡Pero es que me da... me da cosa verlos pingüinos morir! ¡En serio! ¡Me da cosa verlos morir! Cuidado Ay, no, cuidado, 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 cuidado ¡Ah! Pero en serio ¿En serio? Ah, no, yo prefiero quitar todo esto Sí, prefiero quitar todo ¡Uy! Uy, pensé que iba a morir Oh, en serio ¡Lobo! ¡Lobo! Un poco Pero un poco, no tanto Ay, pero no me hace caso Ah, ahí está Pero... ¡Casi me mato! ¡Jesucristo, por Dios! Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un super GG! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Anda, moriste! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Ah, no se puede matar? Tampoco ¡Ay, no! ¡Uuuh! ¡Ah, no se murió! Voy a tener que usarla Bien, 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 bien A ver, yo creo que tengo que usar otra estrategia ¡No, no se murió! ¡Oh! ¿En serio? ¡En serio! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Através de la pared ¿En serio? Oh, favorito inicial Oh, sí Wow, impresionante Oh, qué bonito Ya, vamos Ni tenía idea Y podía atravesar sin problema Esta bomba es la que más me gusta a mí Vámonos Eso Ay, no Uy, tengo un recuerdo con este nivel Sí, a ver ¿Dónde? Creo que lo jugué Ah, sí, es verdad que lo jugué en Android Ah, no Ah, bien, perfecto Vamos, 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 por favor Cuidado Ay, calma, calma, calma Ya Uy Uy Buena, buena, buena Qué ¿Qué? Jajajajaja No 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 te creo, hermano Bien Ay, Dios Ay, Dios santo Ay, como aumenta la El fuego Cuidado Me imaginaba Era ahí Ya Bueno, lo hice Eso Vamos 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 Saya Esto Saya Vamos Saya GG para Saya Hazlo Saya 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 Buena Ay, pero Pero por favor Saya 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 Y así Saya 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 Lomo GG Oh, sí, viene, sí, viene Ops 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 ¡Uy! ¡Es que está potente! ¡Uy! ¡Buena! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Lo hice! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Se me sorprendió! ¡Vamooos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Ay no! ¡Jajajaja! ¡En serio la cara! ¡Jajajaja! ¡Noooo! ¡Vamos! 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 ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Oh, se viene al final! Ese pronto se viene al final. ¡Oh, la cancioncita! Pero eso lo vamos a dejar para un próximo episodio. Bueno, gente. Muchas gracias por vernos. Y no se pierdan el siguiente capítulo de Super Boomer Man 2 de la Super Nintendo. Y espero que les haya gustado. Y no olviden regalarme un pulgar arriba para más Boomer Man. Si terminamos el 2, podríamos comenzar con el 3, el 4, el 5 y el 1. Así que, si quieren más series de este personaje, no olviden regalarme un pulgar arriba. Bueno, otra vez. Y que podamos seguir con más contenido. Así que, muchas gracias y besitos para todos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!